Hola, mi nombre es Cristal Muñoz, soy actriz profesional, cantante y locutora. Oye, ¿te dijo algo un poco loco? La locura me encanta. Siempre vi a una puerta cerrada ante mí y de pronto yo te descubro a ti. He estado pensando eso mismo porque siempre he buscado un lugar para mí. Tal vez lo digo por la fiesta, pues la mancha de aquí junto a ti. Así te vi y hay algo que no es como lo anterior. La puerta cerrada más. La puerta cerrada más. La puerta es el amor por ti, por ti. La puerta es el amor. ¿Sabes qué es raro? ¿Qué es completo? Está mi sábichero. Eso quería decir, no he encontrado que al pensar como yo. Sí, igual que yo, estamos sincronizados. Y algo puede explicarlo. ¿Por qué así debía pasar? Digo, adiós, el dolor que sentí. Ya no hay que sufrir, no se acabó. La puerta cerrada más. La puerta cerrada más. La puerta cerrada más. La vida es mucho más por ti, por ti. La puerta cerrada más.